Hace tiempo Hace tiempo que olvidé El sabor agua salada He vendido ya mi alma Al diablo por la plata Y ahora me muero de ser Pedacitos de la Habana He bailado mil guajiras A la luz de la mañana Y un disparo al corazón Guantanamera Y soy un guzfela La vida en las plazuelas Mi cara en las monedas La sangre se me altera Quiero resucitar Pa' sobrevivirme adentro en el humo De tus cigarrillos Acabamos hasta el culo Píntame la piel Ángelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de cañar En las cuevas de cañar La vida es tan bonita Que parece de verdad Que parece de verdad La vida es tan bonita La vida es tan bonita En las cuevas de cañar La vida es tan bonita La vida es tan bonita